A partir de este lunes 22 de marzo, las personas que desean ingresar al país ya lo podrán hacer presentando su carnet de vacunación contra COVID-19, donde consten las dos dosis. Al contemplar que una copia de este carnet sea entregado al arribo de los diferentes aeropuertos del país con la finalidad de hacer las constataciones en el país de origen. Sin embargo, es importante conocer que no todos los carnet serán válidos en nuestro país. Tienen que ser aquellas vacunas que están legalmente autorizadas por la autoridad competente en el territorio ecuatoriano. Con estas medidas se busca reactivar el turismo extranjero, por lo que ya se trabaja en un plan de conectividad. A nivel de mayo, por ejemplo, ya tenemos la reapertura de nuevas rutas aéreas. Justamente en esta semana tuvimos la visita, por ejemplo, de Eastern, una aerolínea americana. Se van a abrir las rutas aéreas a Nueva York y las rutas aéreas a Miami. Pero para quienes no cuenten con un carnet de vacunación, deberán ingresar al país con una prueba PCR o de antígenos de máximo tres días de anticipación. Fernanda Ceballos, 24 Horas.